Ese hombre se levantó, el peso de la evidencia y entonces una vez más los religiosos se juntan para amenazar a los discípulos pero entre ellos mismos quieren conciliar su conciencia frente al peso de los hechos suficientes ¿Qué vamos a hacer? Es que estamos en un problema, porque es que eso no están hablando mentiras, eso no están predicando una filosofía eso no están hablando de una religión, no, es que ese hombre tenía más de 40 años tirado por tierra y ahora ese hombre camina y ahora ese hombre glorifica a Dios y ahora ese hombre alaba a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Digo no, pues aquí no podemos negar que ese Jesús tiene poder, pero digamosles que se callen y que no abran la boca para anunciar a ese Jesús porque quizás otros paralíticos se pueden parar, porque quizás otros pecadores pueden ser perdonados Amén Amén, aleluya Hermanos Eso no ha cambiado Nosotros como iglesia Debemos pensar Que siempre la iglesia A través de los siglos A través de los tiempos, de los años Ha enfrentado diferentes desafíos La iglesia siempre ha sido desafiada La iglesia del Señor En el camino Del desarrollo de la historia Los que no Eran plenamente conscientes De Jesucristo, de su poder De este cuerpo precioso Que es la iglesia Entonces muchos de ellos tomaron otro rumbo Otro camino Muchos imperios Se vinieron contra la iglesia Para acabar la iglesia Para callar la iglesia Persecución Muerte Destrucción Los imperios El imperio romano Quiso callar la voz de la iglesia Pero nosotros A través del tiempo Seguimos Escuchando La voz del Señor Jesucristo El dueño de esta iglesia Que dice Tranquilos Amén, aleluya Las puertas Del invierno No prevalecerán Contra la iglesia Amén Estaba escuchando La letra De una canción hermosa Que estaban allí Cagotando Y dentro de esa letra Veía lo que me llamaba la atención Que hace parte de lo que creemos Y de lo que estamos dispuestos Porque no es emoción No es emoción No es solo emoción Es una realidad Y esta letra decía Mira, estamos dispuestos A dar una vida Ahí no hay muchos aménes Aleluya Pero de veras En estas convicciones Nosotros estamos dispuestos A dar la vida Amén, aleluya Gloria al Señor Jesús Los discípulos Previnieron el martirio Gracias 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 Gracias